bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas en el vídeo tenemos una nueva lectura de tarot para hacerla así en vídeo una mujer una consultante en este caso nos la ha reservado a través de nuestra página web 78 puertas puntocom si tú también quieres que te hagamos una lectura así en vídeo te dejo aquí abajo el enlace para que simplemente sea hacer clic y eso es lo que he hecho esta consultante en el médico nos ha mandado nos comenta que bueno por ciertas circunstancias pues no está en pareja desde hace ya un tiempo las cosas acabaron mal con su pareja anterior ha conocido recientemente a un hombre que le está la está haciendo sentir cosas está empezando a ilusionarse otra vez y luego quiere saber antes de ir más allá es si con este hombre va a poder ser feliz si esta persona que acaba de que ha conocido recientemente si con él va a poder vivir todas las cosas buenas de la vida que no ha podido vivir hasta ahora por circunstancias de la vida para esta lectura voy a utilizar este mazo que ya conocéis de otras veces el 1 j j j suis de agm un tarot de que no es de marsella sino estilo besançon que si no lo sabes la diferencia entre el marsella y el besançon está en dos cartas que no tienen las cartas de la papisa y del papa sino que tiene las de juno y júpiter sustituyeron nuestros dos elementos religiosos aquí vemos lo que sería el arcano de la papisa que es la diosa griega juno no era uno es romana era es con h es la es la griega y el arcano del papa está cambiado por el dios romano júpiter que correspondería a ceos de los viejos aquí le tienes júpiter de ahí juno y júpiter j j pues aquí tienes el 1 j j j suis en el nombre bueno vamos al día lo que nuestra consultante quiere saber es si esta persona que ha conocido si la va a hacer feliz nos ha reservado una lectura extendida así que vamos a hacer un tablero de tres por tres vamos allá suerte con la tirada si este hombre va a hacer feliz a nuestra consultante si este hombre va a hacer feliz a nuestra consultante si este hombre va a hacer feliz a nuestra consultante bueno la carta de corte bueno no sé si ves nuestros vídeos habitualmente o no yo por si acaso te lo explico la carta de corte para mí no tiene especial significación o importancia hay veces que a posteriori sí que puede aportar algo a la lectura pero lo importante no es la carta de corte para mí lo importante es la lectura que va a venir aquí las cartas de tu tirada pero hay mucha gente que nos ve para que consideren esta carta especialmente importante y que sí que la les gusta verla pues de cara a esas personas lo enseño siempre es la carta de la justicia el arcano mayor de la justicia que como todos sabemos con la espada corta y con la balanza mide sopesa mira intenta tomar una decisión en base a unos criterios y luego con respecto a eso pues toma una decisión ya sea de cortar destruir o premiar ya te digo que de momento para mí en principio no aporta nada la dejo ahí en esa esquina y vamos ahora a por tu lectura que es lo que realmente nos importa un tablo de 3x3 como te he dicho antes a ver vamos a ver suerte con la tirada a ver creo que voy a tener que echarlas un poquito más para arriba para que quepan todas bueno yo creo que así sí que ves bien las cartas verdad como no no sé si conoces el tarot o no yo te explico las cartas que te han salido aquí tenemos el 5 de bastos el arcano de la fuerza este es el 10 de copas el 5 de oros el arcano mayor de la estrella júpiter o el papa según prefieras 7 de espadas 2 de copas y 8 de bastos en principio no es una tirada especialmente un tablero especialmente vamos a llamarle propicio a tus intereses pero bueno vamos a ver qué es lo que podemos ir sacando vamos a ir poco a poco lo primero que dicen es que a ti el tema este de ser feliz se te se te cerró se te bloqueó por culpa de una persona de tu pasado que te bueno ya sabes lo que te hizo y y todas las cosas que has vivido no hace falta que lo diga eso te ha dejado con un nivel de sensibilidad emotiva especialmente delicado a la mínima hay gente a la que con un una caricia así se les produce un arañazo y hay gente a la que le tienes que flotar mucho mucho para poder poner la piel roja pues tú tienes la piel muy fina a ti simplemente es una simple caricia te puede hacer daño esto desde un punto de vista emocional vale no desde un punto de vista físico es un ejemplo una metáfora para que me entiendas es esto llevado al nivel emocional estás con la sensibilidad muy exacerbada y eso hace que te lo tomes todo a la tremenda según las cartas según que está diciendo las cartas aquí por lo que pasó en tu pasado así que es cierto que tú tienes ganas que a ti te gustaría mucho el poder volver a tener la vida que tú quieres tener la vida que te mereces tener que es que no es nada del otro mundo a fin de cuentas no es lo que básicamente todos a todos nos gustaría nos gustaría tener a todos todos los que estamos vivos queremos tener esto esta posibilidad o esta capacidad de poder ser felices en la vida a fin de cuentas de eso se trata y a ti te gustaría tenerlo y en un principio bastaría con que ejercieras hicieras un ejercicio de voluntad vamos a decirlo así de querer de querer lanzarte a la aventura esa es la palabra que estaba buscando me estaba quedando ahí un poco atascado y no me salía la palabra no se trata tanto de que las cosas vayan a suceder así como así porque no van a suceder de esa manera esto no va a ser así y hasta chasquear los dedos y cambias la situación tu vida tus pensamientos tu forma de ser no esto es un ejercicio que tienes que hacer tú de libre albedrío y de voluntad si tú quieres poder vivir y ser feliz con este hombre lo primero de todo es que tú des el paso lo primero de todo es que tú pongas de tu parte para poder ser feliz como tú quieres porque mientras tú no des ese paso mientras tú no hagas ese ejercicio voluntario vuelvo a decir e insisto en eso en ello ese ejercicio voluntario de destrabar el camino de quitar los obstáculos del camino de tu propio camino entiéndeme a nivel mental de muchos bloqueos que tú te has puesto a ti misma por todo lo mal que lo has pasado en el pasado valga la redundancia si tú destrabas ese camino como te estoy diciendo tienes muchas posibilidades de ser feliz pero depende de ti a ver vuelvo a decirte no esto es un ejercicio voluntario de tu libre albedrío de tu voluntad de querer hacerlo si las heridas las cicatrices del pasado te impiden adhirte a la posibilidad de ser feliz no vas a ser feliz si tú voluntariamente vuelvo a insistir que porque esto lo remarcan las cartas muchísimo si voluntariamente haces este esfuerzo de bajar las defensas de abrir los caminos para poder dar y recibir esta esta felicidad este tipo de vida que es el que tú quieres y el que estás buscando si te abres a ello si lo podrás tener si lo podrás tener pero depende de ti esto es una sé que me estoy repitiendo mucho pero es que quiero que lo entiendas o sea si si sigues como como estás si sigues haciendo las cosas como vienes haciéndolas desde hace un tiempo por por lo que ha pasado no vas a llegar a nada siento ponerme así de duro pero es que quiero que lo que lo entiendas una relación es una cosa de dos y la otra persona en este caso este hombre por el que nos preguntas tiene que ver en ti y recibir de ti también la ilusión de poner de su parte para poder llevar la relación adelante porque si de una relación de dos personas solamente hay una que tira del carro entonces a la larga eso no va a funcionar a la larga en eso vas a tener un bloqueo y vas a volver a como estabas antes porque la otra persona dice hasta aquí ya me he cansado de ser yo la única persona que esté tirando del carro aquí tenemos que ser los dos los que estemos volcados en sacar adelante la relación y para que estéis los dos tú que estás aquí en el centro del tablero tú necesitas volcarte en la relación también a abrirte como te he dicho antes y poner la carne en el asador y dar lo que puedes dar lo que tienes dentro de ti para poder dar en una relación y hacer a esta otra persona feliz pero depende de ti vas a hacerlo en principio las cartas indican que no tienes la posibilidad de hacerlo tienes la posibilidad de ser feliz tienes la posibilidad de tener una buena relación con este hombre pero necesitas vencer tu miedo tu inercia tu vulnerabilidad tan herida y dolida tienes que dejar eso de lado tienes que superarlo trascenderlo ir más allá y adierta la posibilidad de tener una nueva relación con la que podría ser muy feliz insisto mucho pero depende de ti en principio yo no veo que lo vayas a hacer pero si podrías hacerlo ojalá de verdad que sí ojalá te pongas en contacto más adelante y me digas que me equivoqué ojalá me digas que sí que has tenido esta relación o que sí que tienes esta relación y que sí que has vuelto a ser feliz y que sí que disfrutas la vida ojalá me lo digas de verdad me encantaría me encantaría me encantaría saber que en este caso me he equivocado de verdad que sí me encantaría si necesitas agarrar algo más o si esto te ha traído a la mente otras preguntas alternativas que quieres ver o que quiero mirar esto desde otro enfoque diferente lo que sea ya sabes que cuentas con nosotros nos reservas otra lectura y vamos a ver qué es lo que necesitas saber vale lo aclaramos gracias por tu confianza y hasta la próxima y a todos los demás que estáis viendo el vídeo pues gracias por vuestra atención espero que os haya gustado el vídeo este mazo siempre es muy especial tiene un colorido muy bonito verdad el 1 j j y luego tenemos esto el poder leer cartas que habitualmente no vemos en un tarot de marsella si quieres aprender a leer el tarot así como lo hacemos nosotros en 78 puertas sin memorizar significados ni palabras claves sino simplemente mirando las cartas entendiendo qué es lo que ponen las cartas sin comerte el tarro intentando adivinar qué recordar qué significa el 5 de bastos en combinación con el 5 de oros pero luego está aquí el día de copas que como sin interrelacionar esto olvídate de eso aprende a mirar las cartas y nosotros para eso te podemos enseñar te dejo aquí abajo en la caja de descripción el enlace a nuestros cursos para que veas en nuestra web como son vale gracias por tu atención y nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver